Hola chicas y bienvenidas una vez más a mi canal, el videito del día de hoy va a ser el tag de otoño Este tag lo comenzó Jacqueline Hill, para las personas que no conocen sobre este tag Entonces fui nominada por mi amiguita Ángela Garza, que le envío un beso, gracias Ángela por nominarme Y aquí estoy haciendo este tag para ustedes, que yo sé que muchas ya lo están esperando Pero nada, vamos a comenzar rapidito La primera pregunta que tengo es, ¿cuál es la vela favorita de otoño? Y sinceramente chicas, mi vela favorita, les puedo comentar que es esta de Bath & Body Esta vela se llama Vanilla Bean Y chicas, si a ustedes les gusta el olor a vainilla Esta se las recomiendo, definitivamente huele tan, tan, tan rico Que yo estoy segura que les va a encantar, es pura, pura vainilla Me encanta el olor, cuando la prendes es tan refrescante Sientes que está tan limpio todo con este olor De verdad que se las recomiendo chicas Y esta es mi vela favorita para el mes de otoño Estos son los tipos de olores que me gustan para esta época Que tengan así vanilla, cinnamon Y esas cositas de verdad que Se las recomiendo chicas Si van a comprar una velita en Bath & Body Les recomiendo esta de Vanilla Bean La otra pregunta que tengo aquí es ¿Cuál es mi lipstick favorito para esta época del otoño? Y definitivamente que es el Sepia de Anastasia Este color tan hermoso que lo amo Sinceramente es mi favorito para esta época del otoño Este colorcito tan hermoso Que le voy a hacer un swatch rapidito para que puedan ver Es este marroncito tan divino Y queda en los labios tan hermoso de verdad Que se los recomiendo también chicas Este de Sepia Eso sí Se van así Volando, volando Estos labiales de Anastasia Yo estoy loca por el Verónica Y por el Dusty Rose Sí, creo que así se dice Esos dos colores Estoy loca por ellos Pero lamentablemente no han llegado todavía Acá a Puerto Rico Que estoy en espera de que salgan estos Lleguen, mejor dicho Estos labiales para ir rapidito a comprarlos Porque esos colores también me encantan Para el otoño Y chicas, mi bebida favorita es este Starbucks Se llama Ice Caramel Macchiato 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 Bien bilingüe yo Total Así se dice Me encanta, me encanta Me fascina esa bebida Yo suelo tomar Cafecitos fríos Me gusta Starbucks Porque tiene ¿Verdad? Esa posibilidad De tú poder Tener este cafecito frío De caramelo En mi opinión Me encanta el caramelo Y más cuando lo integran En ¿Verdad? En esta bebida Me encanta Y me encanta con hielito Y esa es mi bebida favorita Es ¿Cuál es mi Blush favorito? El más que he utilizado En esta época del otoño Y tendría que decir Que el blush favorito mío Ha sido Este de Milani El Romantic Rose Así se llama Chicas, este rubor Me encanta Me fascina Yo sé que Si ustedes lo tienen Sé que Sé que también le encanta Si lo tienen Sé que le encanta Y si no lo tienen Tienen que comprarlo Porque definitivamente Pigmentan súper súper bien Son tan Tan hermosos Estos rubores de Milani Especialmente Los que vienen En formita de flor Me encantan Tengo los tres Que han salido Si han salido otro más No lo he visto Pero tengo Tengo los tres Un Un colorcito coral Este es Romantic Rose Y el otro es Tea Rose Si no me equivoco Pero este es el de Romantic Es el que he estado utilizando Ya que Definitivamente Mi favorito Para este Otoño Es Cuál es mi prenda Favorita Para el mes Del otoño Y tendría que decir Que son dos Pares de botas Que la primera La El primer par Es Son estas botas Color vino Tirando la violetita Unas botas Bien 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 Bonitas Que me encantan Me encantan Por dentro Tienen este ¿Verdad? Este printer De cuadrito Que es Lógicamente Lo más que se utiliza Para Para el otoño Estas botitas Las compré En Kmart Hace varios añitos Atrás Y definitivamente Para esta época Le doy Mucho 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 Uso Y la Próxima Y las próximas Botas Que utilizo Con mucha frecuencia Para esta época Son estas botitas Que tengo aquí Estas Botitas Las conseguí En la tienda Traffic Cuando Me fui De luna de miel Y definitivamente Las utilizo Muchísimo Muchísimo Así se miran Las utilizo Muchísimo Muchísimo Me encantan Me encantan Estas botas Y chicas Estas son Mis dos Prendas Favoritas Y las más Que utilizo Para esta época Del otoño La otra Preguntita Que tengo Por aquí Es La película Favorita Yo Les voy a ser Bien honestas Mis chicas No No Soy tan Fanática De las películas De horror No No veo Mucho Ese tipo De películas Programa De otoño Favorito Mi programa De televisión Favorito Es Se llama Halloween War Que esto Lo dan En Food Network Es un Es un Challenge De De hacer Estructuras Hechas de calabaza Sugar Y de Y de bizcocho E integran Esas tres Esas tres Cosas En una misma Estructura Y Hacen monstruos Todo lo que tenga que ver Para esta época Del otoño O sea De Halloween Mayormente Y ese es mi Programa favorito Que me encanta Cada vez que Es esta época Y dan ese programa En Food Network Que Me encanta ver Las creaciones Que hace cada equipo Y es una competencia Que chicas De verdad Que si las han visto Ustedes saben De qué les hablo Y si no Busquen verlo Porque sinceramente De verdad Que les va a encantar Comida favorita Sinceramente Para esta época Mi comida favorita Es la tradicional Que es El pavo Sinceramente Para esta época Me encanta Comer pavo Porque Durante todo el año No lo hago Y solamente Lo hago Para esta época Porque siento que Estoy viviéndome Disfraz favorito Mi sueño Pues Otro disfraz Que me encantan Son los disfraces De leopardo Es un set Bien O sea Es un set Completo 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 Manga larga Con colita Y eso Que es de leopardo Pero nada Chicas Espero que realmente Les haya gustado Conocer un poquito Más de mí De mi persona Si les gustó Regálenme Un dedito arriba Por favor Y nada Chicas Nos vemos En el próximo video ¡Gracias!